Los huesos fueron el mío, tu amor colmó mi vida como una bendición. Tus manos en mis locos y ardientes de valíos, cruzaron por mi frente como una bendición. Y yo he perdido por tu arrepentimiento en constancia la dulce dicha que tú me trajiste. Y no respiro más la gracia de tus palabras, estoy tan triste. Nada en el mundo en mí no consuela, estoy a solas con mi gratitud. Se fue contigo de mi novela la última risa de la juventud. Pues te irá borrando perdidas los reflejos, yo que no olvido encontrarme alrededor. Tu imagen se arrapada, tu amor, estará lejos y cerraré por todas las playas del dolor. Pero oíste tu recuerdo con el sentido de brío, quitan enteramente mi pobre corazón. Y murmuró amargamente, tus besos fueron míos, tus besos de consuelo, tus besos de pasión. Y yo he perdido por tu arrepentimiento en constancia la dulce dicha que tú me trajiste. Y no respiro más la fragancia de tus palabras, estoy tan triste. Nada en el mundo en mí no consuelo, estoy a solas con mi gratitud. Se fue contigo de mi novela la última risa de la juventud. Gracias. 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 Gracias.